Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Vamos a continuar con la serie de vídeos sobre programación web, orientado tanto a Angular como a Laravel. Sé que hace tiempo que dejé pendiente este tipo de vídeos, estaba esperando un poco a que el número de visitas fuera lo suficientemente alto como para mí darme la sensación de que os interesa este tema. He recibido varios comentarios para que continúe con la serie, para que, sobre todo, os había hecho una pregunta de qué tipo de aplicación o proyecto queríais que desarrolláramos. Me habéis pedido una tienda virtual, perfecto, vamos a hacer una tienda. La verdad es que una tienda es algo que se suele hacer como ejercicio en la carrera universitaria. Entonces, bueno, vamos a continuar con este tipo de ejemplos. También me habéis pedido que si pudiera ser, hiciéramos la parte de gestión de usuarios propia, en el sentido de que, vale, sea Angular el que gestione las tablas, pero que el sistema de validación sea nuestro. Perfecto, lo vamos a hacer así. Y, bueno, a ver, hacer una tienda en Angular y hacer una tienda en Laravel o en cualquier otro sistema. Puede ser tan sencillo como buscar por internet el código, copiarlo, pegarlo y ya estaría. Si queréis que lo hagamos así, me lo dejáis en un comentario y buscamos una que ya exista y la ponemos en marcha. Hay cientos de ellos, hay cientos de sistemas. Pero yo creo que el objetivo del canal no es que pongamos en marcha un proyecto y ya está. Yo mi objetivo, el objetivo es que aprendamos o que veamos que es fácil desarrollar cuestiones de forma ágil, rápida y que por lo que que funcionen. Esa satisfacción de hacer algo y que funcione es algo que solo aquellos que han hecho proyectos desde cero y lo han echado a andar salen de lo que a lo que me refiero. No obstante, dejarme en los comentarios cuestiones que vayáis viendo del vídeo, cuestiones como queréis que continuemos, porque yo voy a intentar hacer que los vídeos sean lo suficientemente abiertos para que seáis vosotros los que propongáis por dónde queráis ir, por dónde queréis que yo vaya o por dónde queréis que que me quede o por dónde queréis que vayamos haciendo los vídeos. Bueno, lo dicho, no nos leamos más, continuamos. Bueno, el sistema de base de datos que vamos a utilizar, podríamos utilizar cualquiera, vamos a utilizar MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos gratuito que lo compró recientemente, cuando digo recientemente, digo hace un par de años, tres años, lo compró la compañía Oracle. Oracle tiene su sistema de gestión de base de datos bastante cara, pero es bastante potente, sobre todo las empresas de grandes empresas utilizan Oracle. Y MySQL no pretende ser un Oracle, pero sí que tiene muchas funcionalidades básicas y además muy útiles a la hora de gestionar bases, a la hora de gestionar los datos, porque al final una base de datos no es más que un sitio donde metemos información y podemos trabajar. Es una base de datos relacional, lo que quiere decir es que se crean tablas y esas tablas se relacionan con otras tablas. Hay otro tipo de sistemas de bases de datos más orientadas, por ejemplo, a catálogos de libros o para, sobre todo, programación web, como puede ser MongoDB o como pueden ser, bueno, pues otro tipo de bases de datos que son documentales más que relacionales. Existen muchos modelos de bases de datos. No nos vamos a meter en la parte de modelado de bases de datos, a no ser que me lo dejéis en un comentario y podemos abrir una línea de vídeos sobre este tema. Y podemos utilizar, ya os digo, aparte de MySQL, que siendo gratuita, al ser comprada por Oracle, pues puede ser que tengamos algún tipo de problema. Para los que seáis puristas y lo queréis 100% libre, hay otra base de datos que es muy parecida a MySQL. Quiero recordar que se llama MariaDB, tomarlo con pinzas, pero existen otras más, como Postgres, como... bueno, existen muchos más. Estas bases de datos, al final, lo que nos permiten es crear nuestras tablas y poder gestionar los datos. Básicamente, el objetivo de un sistema de gestión de bases de datos es poder almacenar la información de forma persistente en disco y que la recuperación de estos datos sea lo más rápido posible. Obviamente, dependerá del sistema o del modelaje de bases de datos que hagamos. Tenemos que utilizar un modelo de bases de datos lo suficientemente bien definido para que, por un lado, no tengamos mucha información y esa información no haga que, cuando tengamos que acceder a un dato, tengamos que recorrer muchos datos, mucha información. Acorda, darnos cuenta que esto, al final, es un espacio en disco o un fichero en disco. Y, si tú quieres acceder a un registro, tienes que recorrer el resto de registros. Tendrá sus índices, que al final son otro fichero en el que hay un sistema que apunta al registro o la dirección de memoria del disco cuando comienza nuestro dato, pero si no hacemos un modelaje bueno, el sistema podría fallar. No obstante, para nuestro sistema de... en este caso, nuestro sistema de tienda virtual, no vamos a necesitar grandes tablas ni grandes datos. Pero bueno, en este primer vídeo vamos a ver cómo modificar esas tablas. Para ello podemos hacer varias cosas. Una cuestión que se nos puede ocurrir es utilizar, por ejemplo, yo en este caso voy a utilizar el MySQL Workbench. Esta herramienta nos permite gestionar las tablas y crear tablas, modificar tablas, ver registros, hacer selects, hacer consultas, hacer de todo lo que queramos. Y, por un lado, tendríamos lo que es la estructura de tablas del propio Laravel. Estas tablas son las que viene por defecto con Laravel. Además del password y el users, tenemos una tabla que se llama Migration o Migrations o migraciones. Si damos al botón derecho, le damos a select, vemos que tenemos el serie de las tablas. Yo suelo ponerle aquí, en el MySQL Workbench, suelo marcarle para que no limite los registros. Esto me permite hacer un serie que me vuelva el completo de todas las filas que hay en mi tabla. Si yo quiero limitarle, simplemente le digo aquí un limit. Después de la consulta, le escribo un limit y le digo cuántas las quiero limitar. Quiero limitar cinco registros. Entonces él me devuelve sólo cinco registros. Pero yo, por defecto, lo hago de esta manera para que me saque toda la información. Si tenemos 200.000 registros, no habrá problemas. Si tenemos más, puede que nuestra máquina se resienta. Con esto tendríamos, en esta tabla de migraciones, tendríamos las ficheros o las posibles actualizaciones que hemos ido haciendo con nuestro proyecto. Cuando hacemos un proyecto, al estar vivo, vamos a necesitar crear tablas, modificar sus atributos, añadir campos, quitar campos, añadir índices. Vamos a necesitar hacer ciertas cosas. Podemos hacer, obviamente, las tablas desde el propio MySQL, directamente dándole aquí, creando tablas y demás. Claro, hacer esto tiene una pequeña pega y es que nosotros, cuando estamos trabajando, tenemos varios entornos. Lo normal es tener tres entornos de nuestro proyecto. El entorno de desarrollo, que sería el entorno que tiene cada usuario en su equipo. Tendríamos el entorno de preproducción, pruebas, test... Tiene muchos nombres. Ese entorno es un entorno en el que ya estamos como el proyecto en funcionamiento y es donde probamos todo el proyecto antes de pasarlo al entorno real o el entorno de producción. Entorno real, producción... Bueno, pues tendríamos ese tipo de proyectos. Entonces, realmente siempre tenemos o tenemos como mínimo tres entornos. Desarrollo, que sería la máquina... Nuestra máquina, cada desarrollador tendrá una máquina. Tendríamos la de preproducción, pruebas o test, que sería una máquina común a todos. Y esa máquina suele ser, o debería de ser, igual que la máquina de producción, la máquina real, la máquina donde está nuestro proyecto funcionando para el resto de usuarios. Y esa máquina tendría que estar igual que la máquina de producción, tanto en cuanto a hardware, entre comillas, porque quizás no seamos capaces de tener el mismo hardware porque tiene un coste. Pero sí que tenemos que tener todas las versiones de nuestras aplicaciones o nuestros sistemas de soporte, bien MySQL, PHP, Apache, Nginx o cualquier sistema que tengamos, un Angular, un JNODS... Bueno, cualquier sistema que tengamos tiene que ser exactamente igual a un WSphere o un IS... Cualquier sistema que tengamos lo tenemos que tener también en producción. De tal forma que nosotros podamos probar en tiempo real nuestra aplicación para ver si no tenemos pruebas, si no tenemos fallos. Y si todo funciona a la máquina de preproducción o la máquina de pruebas, la máquina de test, ya podríamos saber que pasarlo a producción no debería de llevar ningún problema. Esto sería como un 99% de las veces debería de funcionar. Lo normal es tener estas tres cuestiones. Hay veces en las que la preproducción no existe y pasamos directamente de producción a real. Y ya si somos muy desorganizados, ya pasaríamos directamente a producción. No en todos los sentidos, producción no estaríamos en todos los sentidos, sino que a lo mejor la base de datos estaría en producción y los desarrolladores atacarían directamente a producción. No sería la ideal. La ideal sería que cada desarrollador tuviera su base de datos, su sistema local, sus archivos, tal... Mediante un sistema, un repositorio, atacaríamos a... O sea, pasaríamos a la parte de preproducción. En preproducción había un equipo que probara nuestra aplicación. Si hiciéramos un sistema automático sería ideal y de ahí pasaríamos a producción que tendría un entorno completamente distinto y separado de los otros tres entornos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo modifico mis tablas directamente desde el propio gestor de bases de datos, imaginaros que no hago desde este entorno gráfico, sino que lo hiciera desde mi interfaz de comandos, me podría conectar. Sabéis que yo puedo conectarme aquí y poner aquí un MySQL y desde aquí puedo decirle en qué máquina estoy. Imaginaos que estoy en la máquina local. Por aquí pondría localhost y diría con qué usuario. Voy a usar el usuario Laravel y diría que me pregunte la contraseña y voy a conectarme con la con la con el esquema o con el en la base de datos Laravel. Si no me funciona así es porque no tengo la variable de entorno preparada para trabajar con MySQL. Entonces tengo que irme a donde está todo esto, que si no me equivoco está aquí. No, vamos a ver si está en la otra carpeta. Vale, desde aquí MySQL, voy a escribirlo, MySQL.exe. Bueno, esto no haría falta. Y lo podemos hacer, menos h localhost, menos u, el usuario, que yo lo he llamado Laravel, vosotros llamarlo como queráis, menos p para que me pregunte y por último el repositorio al que me quiero conectar, perdón, el esquema al que me quiero conectar, que sería Laravel. Entonces ahora me pregunta la contraseña, la escribimos y ya estoy conectado. Vale, yo ahora puedo hacer un showtables, punto y coma, veo que tengo esas tablas, migrations, vale, las mismas que de arriba. Y podría hacer un select, migrations, punto y coma, migrations. Y aquí tendría la select de todas mis, está bien escrito, migra, select asterisco from, perdonad. Y tendríamos todas nuestras tablas. Bueno, podría hacerlo desde aquí, aquí podría hacer un create table, x, todas estas cuestiones que se pueden hacer con una gestión de bases de datos. Yo digo, esto no sería lo ideal porque, aunque yo podría conectarme con este menos h, me podría conectar a la base de datos real, siempre y cuando estuviera el usuario creado para poder conectarme desde esa máquina. El problema está en que si yo creo mi máquina local, creo una tabla, creo mis códigos, mi código funciona, luego lo paso a preproducción, va a fallar porque no existe la tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto funcione en todos los entornos? Pues para hacer esto necesitamos que nuestro propio proyecto incluya la migración de esas tablas. Esto lo podemos hacer de varias formas. Podemos hacer un módulo que lo contenga o podemos hacerlo directamente con el módulo general. En este vídeo vamos a ver cómo lo hacemos con el módulo general y a partir de ahí vamos a ver cómo hacemos el resto de cosas. Vale, ¿dónde está dentro de mi proyecto la migración? Pues dentro de mi proyecto, dentro del Laravel, dentro de la carpeta donde está el proyecto, que en este caso sería Laravel. Acordaros que todo esto es Laravel, no estamos ahora mismo con Angular, estamos con Laravel. Dentro de Laravel hay una carpeta que se llama database o date base. Bueno, no sería date. Bueno, olvidarme inglés. Se llama database y dentro de database o de base de datos tenemos migraciones. Y dentro de migraciones tenemos, por defecto nos vienen estas dos migraciones, que si entramos vemos que tenemos el de password, lo que hace es que crea una tabla password y le mete un mail, ¿vale? que es un tipo string y además tiene un índice a ese mail. Y tenemos un token que sería un string y por último tenemos un timestamp que puede ser nulo y que tiene la fecha creada. Y por otro lado tenemos el creative users que lo que hace es que crea un usuario con esta información y que por último le mete todos estos campos. Estas dos son las migraciones que ya viene por defecto con el usuario. Nosotros aquí podemos crear nuestras propias migraciones. Lo mismo, para hacer esto tenemos varias opciones. Por un lado podemos copiar y pegar esta instrucción. Hay que acordaros de... lo ideal sería cambiar esta numeración de aquí. Esta numeración implica el día, hora, minuto y segundo en el que se hizo la creación. Esto lo utiliza Laravel para dos cosas. Por un lado, saber si ya la ha hecho o no en función de si viene o no escrito dentro de esta tabla de migraciones. Y por otra, hacer un orden de ejecución de este script. Si yo necesito crear una tabla usuarios antes que la de password resets, pues necesito tenerlo después. Por eso esta está el día 10 a las 0, 0, 0 y esta a las 1, 0, 0, 0, que serían las 10 y pico. Por ejemplo, yo podría copiar y pegar esto, cambiar la numeración y copiar esta información. No obstante, existe otra fórmula mejor que sería hacer una migración directamente desde el artisan. El artisan, acuérdense, es un PHP que está por aquí abajo, este de aquí, que lo que nos permite es hacer... Todas estas cuestiones que tendríamos que hacer a mano las podemos automatizar. Por ejemplo, hacer la creación de esta tabla. Para hacer esta tabla, para hacer una tabla, simplemente venimos aquí y le escribimos PHP Artisan. Podemos hacer un Make Migration. Y esto de aquí ya nos crearía una migración. Tenemos que dar un nombre a la migración. Por ejemplo, vamos a llamarlo Tabla 1. Y con esto ya tendríamos nuestro fichero. Esto nos va a crear un fichero vacío. Fijaros, son ahora mismo las 12 y 23, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nos la ha hecho a las 11 y 33 y 56. Este es el fichero que nos ha creado. Nos ha creado un fichero del día 24 del 3, que es hoy, a las 11 y 33 y 56 segundos. Y este fichero, si ahora venimos aquí y refrescamos aquí, le damos aquí a Refresh. Vamos a esperar a que termine de crearlo porque ahora ya termino de crearlo. Vamos a darle aquí a Refresh. Vamos a darlo desde el propio proyecto porque si no, estamos creando nada más que una carpeta. Refresh. Vale. Y aquí tenemos el ficherito. Y este fichero está vacío. Este fichero simplemente le crea la clase, que es una clase extendida de Migration, y tiene un Up y un Down. El Up sería lo que se ejecuta cuando yo hago una actualización, cuando yo le digo Migrame hacia arriba. Y si hago un Rollback o si le digo, oye, vuélveme atrás, le ejecutaría lo que está en el Down. El Up sería para hacer los Create, los Drop o lo que necesitemos, y el Down sería para hacer la operación inversa, o sea, dejar la base de datos como estaba anteriormente. Hay que tener mucho cuidado con el Up y el Down porque el Down, si le hacemos un Destroy o un Drop, borra la tabla y no hay forma de recuperar los datos, por ejemplo. Yo no podría hacer un Rollback o un Drop. No sé si, por ejemplo, MySQL tiene un Flashback. Oracle tiene Flashback. Oracle nos permite activar el Flashback de base de datos de tal forma que yo puedo ver en qué situación estaba justo en el momento anterior de hacer una operación. Puedo activarlo durante un tiempo o unos días. Imaginar que yo hago un Flashback por cinco días y podría volverme atrás. Bueno, desde aquí ahora yo podría crear aquí todas las instrucciones, CreateTable, papá, papá. O puedo desde aquí directamente decirle que creo la tabla 2. Y a esa tabla 2 le puedo decir que quiero crear una tabla. Vale, puedo crear una tabla con el menos menos Create. Y la voy a llamar tabla 2. Si le doy, esto me va a volver a crear otro script. Y ese script lo que va a hacer es, o bueno, una clase de PHP, que lo que va a tener es la instrucción de crear nuestra tabla. Vamos a darle aquí. Venimos aquí, le damos a refrescar. Podemos hacerlo con el F5. Y ahora aquí vemos que tiene la misma instrucción que antes, solo que aquí ahora tiene un Create. Vale, un Create con el nombre de la tabla que yo le he dicho aquí. Vale, CreateTable con la tabla 2. Aquí le podría haber llamado tabla 2 y aquí tabla 3. No hay ningún problema. Y me crea la tabla 2. Esta tabla 2 además me ha añadido un ID y un timestamp. Vale. Y aquí abajo me ha dicho, me ha hecho el drop de la tabla. Vale. Con esto ya tendríamos la tabla creada. Yo ahora podría ejecutar. O sea, en la base de datos no tenemos nada. En la base de datos, si le damos aquí a refrescar, vemos que no ha hecho nada porque... Y aquí hacemos un Control Enter. Vale. O sea, ejecutamos la Select. Vemos que no hay nada. Para ejecutar todo esto, simplemente le hago un PHP, partisan, y le digo Migralo. Entonces, al darle a Migrar, él lo que va a hacer es ejecutar todas las instrucciones. Me ha migrado la tabla 1 y la tabla 2. Y ahora, si vengo aquí y le hago un Control Enter, o le damos al rayito, al rayo este, vemos que ya tenemos las dos ejecuciones hechas. Y aquí, si refrescamos, ya vemos que tenemos la tabla. Esta tabla que además, dentro de las columnas, tenemos el ID y el campo Create. Vale. Que él hace un Create y un Repetate. Vale. Además, si le damos aquí a Alter Tablet, pues vemos que este es nulo, nulo, vale. Y bueno, le ha metido aquí la información. No ha metido mucho más porque no hay más. No ha metido ni Triggers, ni disparadores. Ni ha metido forInCase, o sea, claves forAneas, o ni ha metido índices. No ha metido nada porque eso se lo tenemos que decir todos nosotros. Ni siquiera le ha metido un Default, ni nada. Aquí, por ejemplo, podríamos decirle que este por defecto tuviera, en vez de esto, pudiera tener aquí un Timestamp. Para que cuando nosotros creemos el elemento no tengamos que darle nosotros el valor, sino que lo cree el propio elemento. Vale, ahora podríamos, por ejemplo, añadirle un campo más, una columna más, que sea dentro del Tabla 2, le podemos añadir un nombre. Entonces, nosotros podemos venir aquí y podemos crear una migración más que la vamos a llamar Tabla 2.1. Que en vez de Create, le vamos a decir que sea una modificación sobre la Tabla 2. Entonces, le damos a Crear. Él me va a crear un nuevo fichero. Vamos a darle a Refrescar. Y este nuevo fichero lo que tiene es que tiene una tabla directamente. Hace un Table, o sea, una tabla. Vamos a modificar o vamos a actualizar la Tabla 2. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en la Tabla 2? Pues él nos envía, antes de hacer nada, nos envía una variable que es de tipo Blueprint. Entonces, yo aquí le podría decir que Table. Y sobre esto le puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, imaginar que yo le quiero añadir una cadena de texto, o sea, un string, y lo voy a llamar Nombre. Nombre. Pues con esto ya tendríamos ese nombre creado. Fijaros que aquí arriba me da un problema porque me dice que esta clase no vale así. Pues nada, se la vamos a corregir. Y aquí lo mismo. Vamos a corregir esto. Vamos a decirle que quiero guardar este fichero. Porque si no, no me va a dejar cambiarlo. Y aquí vamos a darle un guión bajo, porque si no, me va a fallar. Vale. Le he creado el nombre. Y aquí podría también borrarle ese campo nuevo. Vale. Vamos a intentar no borrarlo. Esto sería un error, porque tendríamos que borrar esa instrucción. Pero bueno. Voy a darle a guardar y ya estaría guardado. Y ahora vamos a volver a hacer el migrate. Entonces ahora nos va a ejecutar el comando y nos dice, oye, mira, ojo, cuidado. Tienes un problema. Porque la clase 2.1 no lo ha encontrado. Bueno, pues nada. Le vamos a decir aquí que vamos a llamarlo así. Vamos a darle otra vez. Y nos dice ahora que... Vale. Nos dice ahora que el objeto string no está disponible, porque no lo hemos hecho bien. Lo que yo aquí necesito es decirle... Así, que lo estaba diciendo yo mal. Lo estaba poniendo con los dos puntos y es con la flecha. Para decirle que es un objeto, porque el table es una variable, no es una clase. Le damos así y ya estaría. Y ya si queréis, de paso, o sea, que lo estamos haciendo bien. Le vamos a decir aquí que vamos a borrar dropColumna nombre. Para decirle, oye, cuando me hagas el down, borrame la columna. Vale. Guardamos y volvemos a ejecutar otra vez el migrate. Y esto lo que me permite es ya hacerme la migración de forma correcta. Si yo ahora vengo aquí, borramos esto. Damos otra vez la migración. Vemos que me ha creado la migración con el nombre del fichero que yo le he definido. Y además, dentro de la columna 2, si yo ahora hago aquí un alter table, veo que tengo un nombre ya que es una cadena no nula. Bueno, una vez que tenemos ya migrado nuestra información, podemos hacer con ella un montón de cosas. Como por ejemplo, desarrollar nuestro código, crear nuestras tablas. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, que hiciéramos una migración y al final del todo decidiéramos volver atrás porque no nos interesa? Porque a lo mejor la tabla que hemos creado ya no es necesaria y es la última que hemos creado. Pues lo que podríamos hacer serían rollbacks. Hay que tener cuidado al hacer los rollbacks porque puede ocurrirnos dos cuestiones. Cuando hacemos unas migraciones, nos aparecen aquí una serie de numeraciones, que serían el paso que hemos dado a la hora de hacer esa migración. Hemos migrado la primera vez, hemos migrado una segunda, una tercera, podéis tener aquí una numeración muy alta. Puede ocurriros que si hacéis aquí ahora un rollback, sería hacer así, rollback. Puede ocurriros que al hacerlo así directamente os pase solo un único paso o se os haga el rollback o la ejecución del método down de todos los ficheros que tenéis. Si yo, por ejemplo, lo hago así sin más, en este caso me lo he hecho solo con uno, que sería lo habitual, solo con uno. Pero en este caso podría ocurrir que sea con más. Podemos forzar esto utilizando el step. Hay un comando aquí, step, que le podemos decir cuántos saltos queremos que nos dé. Si yo le pongo, por ejemplo, cinco saltos, nos va a hacer cinco migraciones hacia atrás. Tengo dos nada más, pero nos va a hacer las cinco migraciones hacia atrás. Si yo le doy ahora, él va up y me borra todas las tablas. Hay que tener mucho cuidado porque yo he borrado todas las tablas ahora, por lo tanto he perdido los usuarios, lo he perdido todo. No pasa nada en mi caso porque estamos en pruebas y ahora yo podría volver a hacer un migrate y lo tendríamos todo. Esto es bueno porque nos permite crear todo nuestro proyecto, llevarlo a un servidor, hacerle un migrate o hacer una migración y llevarnos toda la información. No es una migración como tal porque no me llevo los datos. Tendríamos que meter toda la instrucción de datos dentro de todo el modelo de datos dentro de nuestra migración, pero podría hacerlo así. Los normales o bien hacer una copia de la base de datos y luego una exportación, hacer un MySQL Dump de toda la tabla y luego una vez que la tengamos hecha, hacer un MySQL para restaurar esa información. De tal forma que ya tendrían mis tablas ya creadas o por el contrario podríamos llevarnos o hacernos una migración controlada. Quiero decir, meteríamos un script de la información con los inserts necesarios de la base de datos antigua a la base de datos moderna. Porque posiblemente si hemos cambiado toda la estructura de tabla sería complicado hacer que la importación de los datos sea automática. Entonces vamos a tener que hacerla manual. ¿Cómo? Pues haciendo las selects necesarias en la base de datos, luego haciendo los inserts. Hay muchísimas formas de hacer esto. Hay herramientas que no os lo hacen o si lo queréis hacer de forma más artesanal. Podríamos hacer una select con una export, esa select ya con la estructura correcta y hacer un import haciéndole un insert de esa tabla o del propio MySQL nos permite hacer un export o un import. Con el MySQL nosotros cuando hacemos aquí una select de una tabla, imaginar que yo he hecho la select de esta tabla migración, yo aquí tengo para hacer export e import. Yo puedo traerme esta información, exportarla en un fichero CSV e importarla con un fichero. Si yo aquí la CL la convierto de tal forma que le digo que yo mi nuevo modelo en vez de llevar un batch lo llamo, bueno no lo llamo sino que tiene un campo intermedio. Yo puedo hacerle que aquí sería ID Migration. Imaginad que hay un campo intermedio aquí que ahora mismo lo vamos a dejar vacío y aquí tenemos un BAD. Un Batch sería el fichero que yo he ejecutado. Si yo hago un select, él me devuelve los mismos datos con una columna más. Si yo hago una exportación de estos datos, un export, luego puedo hacer un import de ellas. Ahora mismo no me deja hacer el import porque esta tabla no existe como tal, esta información. Entonces no me deja hacer el import. El import solo me va a dejar hacerlo si hago un asterisco de la tabla. Entonces si hago el asterisco sí que me deja hacer el import de la tabla. Así que puedo traerme un fichero CSV y migrarlo aquí dentro. Pues ya hemos podido hacer el rollback y hemos podido hacer la actualización. A partir de aquí vamos a poder crear nuestro modelo de tablas para que podamos tenerlo dentro del proyecto y poder ejecutar nuestro proyecto en cualquier máquina nueva que queramos trallevarlo. Simplemente con hacerle un migrate sería suficiente. Bueno, en el siguiente vídeo veremos cómo crear ese modelo de tablas de usuario. Va a ser muy básico. Va a tener una gestión de... Va a tener, por un lado, una tabla de usuarios. Va a tener una tabla de perfiles en la que podamos decir si somos administradores, si somos clientes, proveedores. Y además vamos a tener la posibilidad de dar permisos a estos roles para ciertas cuestiones. Esas tres tablas las vamos a hacer directamente haciendo una estructura de tablas muy básica y vamos a hacer toda la lógica necesaria dentro del Laravel para poder tener las APIs necesarias para poder gestionar estas cuestiones no desde Laravel sino desde Angular. Se podrían gestionar desde Laravel pero vamos a hacerlo desde Angular. Angular va a hacer uso de estas APIs para poder gestionar nuestros usuarios. Vamos a poder crear usuarios, dar de baja a usuarios, ver qué perfiles tienen, ver qué permisos, crear permisos. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Sé que no es algo muy relacionado con la parte de tienda, entre comillas, porque obviamente vamos a tener que tener clientes, proveedores y todo esto lo vamos a gestionar con usuarios. A su vez esos proveedores y esos clientes van a poder hacer cosas, van a poder ver el listado de clientes y demás. En el siguiente vídeo vamos a empezar a meter ya la parte de tienda como tal. Que sería la parte de artículos, la parte de stock, la parte de ventas. Ya con este vídeo que es bastante largo hemos visto cómo crear tablas, con lo cual en el siguiente vídeo directamente vamos a pasar a crear las tablas. No voy a... o mi intención no es explicaros cómo realizar modelos de tablas básicos. Quizás os diga pequeñas pinceladas en el siguiente vídeo. Vamos a intentar hacer un modelo que vamos a intentar que sea void decode. O sea, quiero decir que sea... Pues que cumpla con la norma para que sea lo más eficiente posible. Existen varios niveles, pues vamos a llevarnos al nivel void decode que ya me queda un poco... Me queda muy atrás en cuanto a la carrera, pero creo que era el 3, puede ser, el 4. Bueno, dejadme en los comentarios y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo de programación extrema y sobre todo de la parte de Angular y programación web. Chao.